¿Y de dónde iba a sacar la sostenibilidad? ¿Por qué? Porque cuando él vaya a licitación, él va a tener que afectar algunos capítulos y va a tener que traernos a nosotros. Mire, de este capítulo ya yo no voy a hacer esto, voy a utilizarlo para la compra de los camiones, que es el pago posterior. Y nosotros tenemos que, como fiscalizadores, establecer que ciertamente él por servicio pueda pagar la mensualidad de los camiones cuando él lo compre. Pero si al día de hoy ustedes van a el presupuesto que él encontró, que no es culpa de él, que no es culpa de él, entonces podríamos decir que él no tiene un capítulo para poder suplir mes por mes el pago de la mensualidad y la compra del combustible. Quiero, de verdad, ahora le voy a decir a los regidores, de verdad, vamos a aprobarle este mes al alcalde porque es un asunto de que él nos ha dicho que él va a comprar los camiones y conforme a la ley 340, él va a ir a solicitación. Si él va a solicitación y logra no tener inconveniente en comprarle los camiones, pues entonces él, como un administrador eficiente, podrá demostrarnos a nosotros cómo podrá pagar la mensualidad de los camiones y ya no tendrá que venir de nosotros a que nosotros le aprobemos un mes más. De verdad, le pido a la bancada, le voy a pedir a la bancada del Partido Reformista con el permiso, le pido a la bancada del PLD y le pido a la bancada de la Fuerza del Pueblo que votemos este único mes, último mes, porque ya, según se nos ha reflejado un informe que ha depositado los abogados, la alcaldía, la alcaldía, que él ya va a comprar los camiones. En las atenciones, yo pido a los bloques que le he hecho un llamado de manera pública para que no entiendan que nosotros somos los que ponemos obstáculos. Vamos a votar. Yo, de mi parte, le pido a la bancada del Partido Reformista que votemos en mes de junio, pero el alcalde tiene que saber que en el transcurso de junio a julio ya debe resolver la situación. Buenas tardes. Buenas tardes, señor alcalde, presidenta, vicepresidente, demás concejales. Yo espero que esto no solo quede grabado, sino que también sea difundido pero de la forma correcta. Cierta y efectivamente se han emitido algunos comentarios de los concejales. Nosotros entendemos que se han referido a los nuevos concejales. Nosotros queremos hacerles saber a la ciudad de La Romana que si estamos aquí es porque nosotros entendemos que estamos preparados, que tenemos la suficiente sapienza para tomar decisiones y que el pueblo esté tranquilo de que todas y cada una de las decisiones que tomemos serán apegadas dentro del marco de la ley, dentro de lo que nos confieren las leyes y la constitución de la República. En nombre del bloque del PRM del cual nosotros somos voceros, nosotros, al igual que lo que ha dicho el vicepresidente, nosotros hemos optado por tomar la decisión de aprobar de manera firme y decidida la postura que ha solicitado nuestro honorable alcalde. Sin embargo, queremos establecer para que lo tenga claro la ciudadanía de que nosotros hemos hecho todos los aprestos para que todos y cada uno de los contratos que suban y que tengan que ser verificados por este consejo sean verificados de forma correcta. Lo que haya que enviar a comisión lo vamos a enviar a comisión para que una comisión con respeto de trabajo y técnica verifique los mismos y se den decisiones apegadas a las normas. En ese sentido, también, señor alcalde, presidenta, esa es la postura de lo que es el bloque del Partido Revolucionario Moderno. Muchas gracias. Sí, vamos a someter, pero debo de expresarle a mi vicepresidente que muy de acuerdo, de hecho, al iniciar esta sesión fuimos claros, concisos y precisos, donde dijimos que era un mes y le recomendamos al alcalde, le sugerimos que hiciera lo que tenía que hacer y es la licitación. De antemano ya él había expresado y ya en su momento, antes de la licitación, pues, el alcalde traerá al consejo y estaremos estudiando, como ha dicho el vocero, lo que concierne a la licitación, que tiene que ser materia nada más de compra, contrataciones y el alcalde. Eso está claro a los regidores del PRM, siempre apegado a lo que es lo correcto. Nosotros no hemos llamado, lo llamamos a todos y es lamentable que iniciando estemos haciendo lo que es la distinción de colores. La romana es de todos, para todos y luchemos por ella. Vamos a trabajar con un solo objetivo, siempre respetando el consejo del alcalde, pero solo a este pueblo que nos eligió. Así es que trabajemos, olvidemos un poco los colores para nosotros poderle dar a la romana lo que merece, que todo vamos a ser gratificados. Entonces, siendo, sometemos